Si trabajas en el área comercial de marketing o de sistemas brindando soporte al área comercial o en general en cualquier área relacionada con procesos de venta, recuerda que en esta serie de vídeos vamos a explicar cómo realizar una gestión comercial integral y potenciarla usando el CRM o DU. En Ganemos somos especialistas en gestionar procesos de negocio vía outsourcing y gestionamos para nuestros clientes su flujo comercial, desde hacer explícita su propuesta de valor y definir los segmentos a quién le va a vender, hasta operar todo su flujo comercial con nuestro equipo de contact center y cerrar la venta e inclusive hasta la facturación y la cobranza subsecuente. Gracias a los resultados que venimos teniendo, nuestro equipo comercial y de marketing ha crecido, cada vez se incorporan más colaboradores y la finalidad de estos vídeos es ayudarnos en la inducción, en el proceso de onboarding para que tengan una visión general del proceso comercial y de marketing que seguimos y de cómo usamos el CRM para potenciar todo este proceso. Con fines didácticos hemos dividido este tema en seis lecciones y en este vídeo vamos a hablar sobre la primera lección que titula definir qué y a quién. Recordemos que el flujo comercial, el proceso de venta en sí, no depende de ningún sistema y de ningún CRM. Es más, inicia cuando definimos cuál es nuestra propuesta de valor. Definir qué es lo que vendemos, pero no es un producto, sino definir cuál es el valor que entregamos por el que alguien está dispuesto a pagarnos. Y ahí viene la segunda pregunta, ¿quién es ese alguien? Recordemos que un mismo producto debe de venderse de manera diferente dependiendo de a quién le vendo. El mismo producto, diferente estrategia de comunicación. Por eso es importante definir quién es mi público, a quién le vendo, de todas las características de mi producto, cómo valora mi mercado una característica sobre otra. Entonces yo segmento. Por ejemplo, nosotros que vendemos procesos de negocio, cuando le vendemos a una empresa grande, resaltamos las características de medición estratégica. En comparación de cuando vendemos una empresa más pequeña, una MIPE, hablamos más sobre reducción de costo. El mismo servicio, dos características diferentes según a quién le estoy vendiendo. Ahora vamos a ir a Odoo para ver cómo segmentamos. El módulo principal, ventas, nos da acceso al CRM Odoo. Le damos clic y vamos a ir a todos los menús y opciones que tiene el CRM. Primero tenemos equipos de venta donde definimos quiénes son el equipo, dándole un nombre y escogiendo quiénes son los participantes de ese equipo. Y luego tenemos los clientes, que es lo que nos interesa en este vídeo. Como es una base de datos sobre la que uno va a gestionar procesos comerciales, los registros nos piden una serie de campos que van a ser muy útiles al momento de segmentar. Puedo filtrar por el puesto de trabajo, lo cual es muy útil si vendo servicios a personas que trabajan en determinada área. Y en general, mientras mayor información tenga en mi base de datos, mejor voy a poder personalizar, segmentar, definir los arquetipos a quién le tengo que vender. Entonces, lección 1, tener siempre actualizada la base de datos de clientes. Y lección 2 o principio 2 importante es llenar la mayor cantidad de información posible que luego nos sirva para gestionar. Porque recordemos que cada uno de los campos que vemos aquí y en cada una de las pestañas, luego nos sirve para filtrar y poder escoger o definir un segmento específico de clientes. Aquí tengo a Fernando, que tengo más mailing testing. Es una etiqueta. Voy a hacer una búsqueda porque quiero enviar a todos aquellos contactos o prospectos que cumplan esa condición. Me voy a búsqueda avanzada, busco el campo etiquetas y voy a buscar por aquellas que tengan más mailing testing. Y encontré a cinco contactos que cumplen esa condición. Este es un ejemplo muy sencillo, pero en general la idea que quiero dejar es que a través de Odoo podemos, si ya tenemos la base de datos aquí, poder filtrar bajo distintos criterios de búsqueda para definir aquellos contactos sobre los que vamos a trabajar, sobre los que vamos a dar inicio a nuestra gestión comercial. Si bien este es un ejemplo sencillo, la idea que tiene que quedar clara es que ya teniendo la base de datos en Odoo con toda la información que hemos podido ingresar, luego desde aquí podemos realizar el filtro y las búsquedas necesarias para definir cuál es el segmento sobre el que voy a iniciar las acciones comerciales. En este caso, el resultado de este filtrado sencillo que hice ha sido cinco contactos. Aquí manejamos una base de datos pequeña, me parece que no más de tres mil clientes o registros, pero el resultado específico de la búsqueda o del filtro que hice me ha resultado o me ha arrojado cinco registros que son sobre los que voy a iniciar mi gestión comercial. La idea general que tiene que quedar clara es que tenemos que conocer muy bien cuáles son los campos que nos permite el formulario de clientes de Odoo, porque sobre ellos es que vamos a hacer después los filtros y las búsquedas. ¿Qué más tenemos que tener claro? Cómo se realizan los filtros y las búsquedas en Odoo, que es lo que acabo de hacer aquí, hacer una búsqueda avanzada, tenemos la opción de filtros, de agrupaciones y en general conocer muy bien este menú. El paso siguiente es ya disparar o dar inicio al flujo comercial a través de la conversión de estos contactos en una lista que el área comercial tiene que ver para iniciar su trabajo. ¿Cómo hacemos eso? Nosotros tenemos que convertir estos contactos en iniciativas. ¿Por qué iniciativas? Porque la gestión no se hace desde nuestra base de datos de clientes. Una vez definido el segmento sobre el que voy a trabajar determinada campaña, lo siguiente que hago es los escojo, le damos clic aquí en la pestaña más y le damos convertir a iniciativa. Al convertir en iniciativa nos pide un asunto escogemos la campaña que previamente debemos tener definida, el canal. El canal resulta que es cómo es que nos vamos a comunicar con estos contactos al inicio. El recurso es cómo hemos obtenido estos contactos. Puede ser en este caso el nombre de una lista de correo y si quiero puedo definir también quién es el vendedor a quien le voy a asignar estos links. Aplico la conversión y ahora cuando me voy a iniciativas vemos que ya se han creado las cinco iniciativas para que el equipo comercial o el comercial específico a quien le asigné estas iniciativas pueda dar inicio a su gestión comercial. En nuestro caso manejamos únicamente iniciativas para dar inicio a la gestión comercial. Sin embargo, UDU nos permite también dar inicio desde otros lugares. Por ejemplo, desde mi módulo de marketing puedo tener yo listas de correo y al importar los contactos de una lista de correo puedo ya desde ahí dar inicio a una gestión comercial. No lo sugiero. Yo recomiendo siempre partir desde iniciativa porque es un formulario la iniciativa que tiene más información que una lista de correo, como puede ser la función que cumple este contacto, entre otras. Además tenemos campos que son analíticos importantes para después evaluar qué tan buen o mal resultado ha tenido esta campaña. Estos campos pueden ser el nombre de una campaña, el canal, la fuente. En general nosotros usamos únicamente iniciativas para ser el disparador de lo que sigue en la gestión comercial. Repasando un poco qué es una iniciativa o lead, es todo aquello que puede ser una oportunidad, pero todavía no he iniciado ningún tipo de gestión. Es decir, alguien escribió por el formulario de mi página web, eso crea una iniciativa aquí, pero todavía no he iniciado una gestión, ni siquiera quizás le ha asignado un comercial. Entonces es una iniciativa. Alguien me dio su tarjeta en un evento, entonces vengo y lo primero que hago es creo la iniciativa y se lo asigno a un comercial. Entonces todavía no ha iniciado una gestión comercial, sino que yo generé un contacto como gerente en una reunión, en un evento, una reunión de network. Creo la tarjeta acá y se le asigno a un comercial para que él inicie recién la gestión comercial. Entonces, ¿qué más? Alguien me escribe un correo a ventas arroba mi dominio.com e inmediatamente se crea una iniciativa aquí, pero todavía no se ha iniciado la gestión correspondiente. Entonces, toda iniciativa es una posible oportunidad, pero todavía no he iniciado ninguna gestión. ¿Qué pasa si yo ya he enviado correos a estas iniciativas? Implica que voy a hacer seguimiento a ese correo. Entonces, se inicia una gestión y ya deja de ser una iniciativa. O de repente, determiné de que el correo que me llegó o el correo que creó esta iniciativa fue un spam. Entonces, eso tiene que ser eliminado y no puede quedarse aquí en iniciativa. Pero si ya inicié cualquier tipo de gestión, una llamada, un primer contacto, ahí sí ya tengo que convertir esta iniciativa en una oportunidad. Muchos no usan el concepto de iniciativa en su flujo comercial y pasan directo a la gestión de oportunidades. No está mal, pero la práctica que nosotros aplicamos para nuestro flujo comercial es siempre partir de una iniciativa. Y así lo hacemos para cualquiera de nuestros procesos comerciales. Inclusive, nosotros manejamos listas de correo porque tenemos blogs en los que publicamos contenidos frecuentemente. Entonces, manejamos distintas listas de correo que se crean cuando se suscriben al blog. Pero esa misma lista de correo luego la convertimos en cliente con la mayor cantidad de información que podamos recopilar. Y después, si vamos a lanzar campañas específicas sobre determinadas listas de correo, es que luego filtramos a través del campo referencia aquí en clientes, filtramos todos aquellos que provengan de una lista de correo y los convertimos en iniciativa. Porque como hemos visto, ODU nos permite muy fácilmente filtrar. Entonces, tenemos o nos preocupamos de tener una única base de datos poderosa con suficientes parámetros o atributos que nos permitan una precisión quirúrgica al momento de segmentar. Y luego, sobre esa segmentación y sobre esas opciones de filtrado, es que después convertimos en iniciativa para que se dé lugar al flujo comercial. Otro punto que también es importante que conozcas es cómo se realizan las importaciones en ODU. Porque a veces podemos tener o adquirir bases de datos, como lo hemos hecho, por ejemplo, con la Cámara de Comercio o con muchas otras empresas que se dedican a actualizar y vender buenas bases de datos. Y en ese caso, nos dan la información en un Excel y luego nosotros tenemos que importarla en ODU. Podríamos importar simplemente contactos que tienen poca información o listas de correo, pero nosotros no. Nosotros importamos cuando compramos una C-HATOS toda la información útil que podamos y las importamos directamente aquí en clientes. Entonces, es importante también que sepas cómo se realizan importaciones en ODU. ODU ya es un conocimiento un poco más avanzado, pero todos nuestros analistas, todo el equipo de marketing en general que trabaja con nosotros, tiene que tener este conocimiento avanzado de ODU. Y conocer muy bien cuál es el modelo de datos de todos los menús de CRM para que puedan gestionar sin ningún problema nuestras campañas comerciales. Estoy seguro que algunos no estarán de acuerdo conmigo y pensarán que si el contacto o la lista de base de datos que manejo tiene muy poca información, como el correo y el nombre únicamente, no es necesario que esté cargándolo en mi base de datos de clientes. En ese caso, te daría la razón, pero te diría que te preguntes por qué es que tu registro, tu contacto, tiene tan poca información. Cuando hoy en día, con la tecnología que se maneja, podemos obtener mucha información, inclusive de los leads que se generan por un formulario web, porque todos navegan con su sesión de Gmail abierta, su sesión de Facebook abierta. Hay varias maneras que nos permiten tener mucha información, de manera que el lead que se genera esté lo más cualificado posible. En ese caso, evalúa tu campaña o tu estrategia de Inbound Marketing o cómo estás realmente obteniendo esa información. Dicho eso, hay excepciones también. Tenemos flujos comerciales donde el ejecutivo de cuenta está en la calle o en un centro comercial contactando directamente a las personas para venderles algo y, en ese caso, entran y crean directamente una iniciativa y, al momento en que convierten la iniciativa en oportunidad, es que recién crean el cliente. En caso no se convierte en oportunidad, no se crea el cliente. Lo que pasa es que el flujo comercial, de hecho, puede tener excepciones y puede variar y nos tenemos que acomodar a aquello que más nos funciona. Yo sé que no entro en detalles respecto a cómo se hace cada cosita en Odoo porque existe suficiente documentación en Internet. La ventaja de usar Odoo, que es un RP tan difundido y al ser software libre, es que hay mucha documentación en Internet sobre cómo se hacen las cosas. La idea aquí es, más que nada, establecer o explicar cómo es el proceso o la buena práctica que nosotros utilizamos y cuáles son los puntos sobre los que tienes que preocuparte de aprender y de buscar la información o en Internet o con tu compañero del costado o con tu jefe o conmigo. Me escribes y me dices, ya estudié, ya revisé este proceso pero me queda esta duda y con todo el gusto del mundo te vamos a explicar. Eso es todo sobre esta lección. Acuérdate de suscribirte para que te lleguen siempre las actualizaciones, los nuevos vídeos porque siempre estamos publicando contenido y si eres un empresario que está interesado en mejorar su proceso comercial nosotros podemos ayudarte en dar un soporte o un acompañamiento a tu área comercial para la implementación del CRM Odoo en la versión 8 o en la versión 12 porque somos partners certificados de Odoo en el Perú. Dejo todos los datos de contacto en la descripción. Y si tienes Internet, ahí nos vemos en la próxima lección.